Música Gracias a ese apoyo de la Secretaría pudimos tener la primera Feria del Millón Caribe aquí en Barranquilla Música Los compradores estuvieron motivados con los trabajos, bastantes de nosotros, de mis compañeros y amigos artistas pues nos fue muy bien Música La temática mía de este año se llama Burbujas y es sobre obras de arte que están en un top 10 de las obras más costosas como quien dice a nivel mundial pero son obras de arte sin un contenido de una temática a nivel mundial que sea impactante Música Y son personas comunes y corrientes o personajes conocidos paseando una obra de arte como si fuera un globo en un espacio vacío, minimalista Música Música